La Chule Ruiz en ambas facetas, queremos invitarlos a que... A que nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook aparecemos como La Chule Ruiz es la primer página, la segunda se llama Tarot La Chule Ruiz, la tercera La Chule Ruiz Videos y la cuarta La Chule Ruiz y su vida. En Instagram tenemos dos cuentas que es La Chule Ruiz y La Chule Ruiz Fans. En TikTok tenemos también dos cuentas como La Chule Ruiz y Soy La Chule Ruiz. En nuestros canales de YouTube, el primer canal se llama La Chule Ruiz, el segundo se llama La Chule Ruiz y su vida. ¿Qué más quieres? Recuerden que es muy importante suscribirse y activar la campanita para que luego no les digan batallas porque quieres. Suscríbete y activa la campanita, es muy importante que lo hagas. ¿Qué esperas para agendar tu consulta del Tarot Privada Personalizada? No te quedes con tu horóscopo semanal. Recuerda que la consulta es amplia, privada y personalizada que va directamente con tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y la numerología. Mándame en saco a cualquiera de mis páginas de Facebook, La Chule Ruiz, Tarot La Chule Ruiz, o en mi cuenta de Instagram, La Chule Ruiz y Rogelio Cuevas Ruiz. Creo que te quedó claro, ¿verdad? Estoy teniendo promociones, así que apúrate porque vas a ganarte quizás una consulta gratis. Sígueme en estas plataformas digitales. Damos inicio con las recomendaciones astrológicas de esta semana del 12 de septiembre al 18 de septiembre que estará transcurriendo y que se estará suscitando en torno a esta semana y parte de lo que resta al mes. Es muy importante que te suscribas y actives la campanita para que cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis y no digas que no se te dijo. Sigue la cuenta de Instagram que se llama Tarot La Chule Ruiz donde tengo consultas gratis, limpias, abrecaminos y amuletos de protección. Toda la parte espiritual gratuita en esa cuenta que se llama Tarot La Chule Ruiz. A lo largo del video vas a ver la cuenta para que luego no digas que no se te dijo y puedas participar de una manera gratuita. ¿Ok? Damos inicio contigo mi querido y querida guerrera de Aries que estará transcurriendo y que se estará suscitando. Recuerda seguir la cuenta de Instagram Tarot La Chule Ruiz y suscribirte a este canal y activar la campanita. Aries, es una semana de conflictos, de problemas, de discusiones, de chismes. Trata de tomar las cosas más a la ligera y no ser tan aprehensivo con lo que se dice o lo que no se dice de ti. Tú eres una persona sobre todo que se toma muy a pecho las cosas, lo que hablan o lo que dicen de ti. Puntos importantes también. Tienes que tener un control del manejo de tus emociones, impulsos, carácter, coraje y temperamento. Trata de que te entre por un oído y te salga por el otro. Ahorita tú necesitas estar rodeado de personas que te hablen de metas, de ideas, de planes, de proyectos que no te hablen de los demás ni de chismes. Amor, tú ahorita estás para estar tranquilo, para estar tranquila, para tener salud mental, espiritual. Es lo más importante que tú necesitas. Puntos importantes de neutralización de energía que traes una energía muy contaminada. Necesitas poner en tu cama donde tú duermes, debajo de tu cama, en dirección a su estómago. Si no tienes espacio debajo de tu cama, la vas a poner en la parte de tus pies. Una bandeja con agua. Le vas a poner dos litros de agua de preferencia. Le vas a poner seis limones partidos. Una cabeza de ajos entera. Un trozo de canela, que es mágica la canela. Una ramita de ruda, romero. Ojo, las seis cucharadas de vinagre blanco son muy importantes. Vas a dejarlo por 15 días. Al dormir vas a hacer la oración de San Francisco de Asís o la oración de la magnífica. Y a los 15 días retiras esto, todo en una bolsa negra con tres nudos, afuera del bote de basura de tu casa porque es una manera de despojar y alejar todo este tipo de concentración de energía que traes. Ok, ten mucho cuidado también con debilidades, con caer en provocaciones y también con robos o pérdidas materiales o porque se te hizo fácil tomar cierta decisión. Ten mucho cuidado. Trata de usar más la sensatez esta semana y lo que resta de septiembre. Sé más sensato, sé más sensata a la hora de tomar estas decisiones. Cambios importantes contiguarias en la parte laboral profesional. Una persona enferma de tu familia estará enfermita, pero no va a pasar nada mayor. Yo veo en muchos de los casos que va a ser hombre y en otros de los casos va a ser mujer. Los que son hombres será una mujer. Los que son mujeres será un hombre que está como más especificado en esto. Ok, Aries, también viene el festejos, cumpleaños, celebraciones que estarán transcurriendo, se estarán suscitando. Pero también aquí marcan cambios muy importantes en la parte laboral, en la parte profesional. Ojo, si quieres irte de viaje, hazlo, vete a un viajecito donde tengas contacto con la naturaleza, donde tengas contacto con el mar. Ojo con esto también. Puntos importantes que tienes que tomar precaución es en no andar tan distraído o tan distraída por algún robo, pérdida, como te mencioné, caída o lesión. Bueno, trata de tener mucho cuidado con comer en la calle, no me comas puerco y no me comas mariscos en esta semanita porque veo alguna situación que puede caerte mal en el estomacito. Ok, Aries, también, por última parte, aquí marca de una persona del pasado. Hay una persona del pasado que se va a querer reencontrar contigo con intenciones que no van a ser muy favorecedoras y positivas. La carta de la torre te dice que no es momento de que de segundas ni terceras oportunidades a personas que ya te fallaron y que te excepcionaron. Ok, ahorita enfócate en tu misión y visión de las cosas que quieres realizar y que igual si no pudiste al inicio del año, ahorita nunca es tarde para volver a empezar o para iniciarlo. Ok, se te va a venir abajo algún plan, proyecto o toma de decisión. Es porque viene algo mejor, los tiempos de hoy son perfectos. Ok, no gaches el rostro, levanta el rostro, mira a los ojos, mira la cara y no gaches la mirada. Es muy importante que muestres esa seguridad. Eres una persona muy insegura de lo que puedes llegar a hacer y en lo que te puedes llegar a convertir. Si no estás a gusto en ese trabajo o donde estás en ese círculo, ¿qué haces ahí, mi amor? Es momento de cortar ataduras, es momento de salir de tu zona de confort, de creer más en tiarias. Ok, números de la suerte van a ser el 27, el 42 y el 63. Úsame el rojo, el blanco y el verde que te van a favorecer esos colores. Voy con Tauro esta semanita que estará transcurriendo y que se estará suscitando con mis queridos y queridas guerreras de Tauro esta semana. Recuerda que es súper importante, Tauro, suscribirte y activar la campanita para que tú así cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Tauro, Tauro, es una semana que va a transcurrir un conflicto con tu pareja. Los que tienen pareja de Tauro les vienen conflictos, pero en la parte emocional y sentimental con su pareja. Trata de controlar el que no te deje llevar, no te dejes llevar por coraje o no te dejes llevar porque tienes un temperamento muy explosivo. Ok, los que tienen pareja tendrán conflictos con su pareja. Los que no tienen pareja marcan personas nuevas que van a llegar del signo Tauro, de tu mismo signo Cáncer, Leo y veo Virgo y también veo Capricornio. Ojo con esto, no vayas deprisa, no quieras correr tan deprisa, vive el momento, disfrútalo. Los que tienen pareja retomando nuevamente, no juegues con fuego porque te vas a quemar, saldrán pretendientes, pretendientas del pasado y nuevas. Ojo con esto, el diablo va a estar suelto para que tú puedas caer en esa provocación. Ok, ojo con esto también que te voy a mencionar, Tauro, trata también de hacerte algún chequeo en los ojos. Últimamente veo que traes problemas con la vista, trata de hacerte algún chequeo en los ojos, trata de cuidarte del estómago, cuidarte también del estreñimiento, de que no estás haciendo bien del baño, de que te estás lastimando al hacer del baño. Ojo con esto, en toda la parte de lo que es el column del estómago, hay que tener más cuidado y comer más sano. Momento de comer más sano, momento de hacer ejercicio, de verte bien, de sentirte bien. Tú eres un signo que brillas mucho y eres un signo muy envidiado. Por eso es importante que traigas alguna cadenita, anillo, pulserita de plata. Recuerda que la plata bloquea la energía negativa. Ok, es importante también que conectes esa parte espiritual, Tauro, con la parte de la fe, con la parte de Dios. Te estás alejando mucho de esta parte y recuerda que somos mucho más vulnerables a contaminarnos energéticamente cuando nos alejamos de esta parte espiritual. Trata de ir a la iglesia un domingo, meditar, llevar una veladora, prenderla o simplemente meditar, pedir y decretar. Recuerda que todos somos seres de luz y somos seres de energía y tú, esta parte espiritual te hace falta. Ok, Tauro, también veo que van a salir de tu familia de viajes. Veo también alguna situación de alguna muerte en muchos de los casos de Tauro que se avecina en un miembro de tu familia, una persona muy allegada a ti, Tauro. Ok, eso se avecina en lo que va a ser septiembre, octubre, noviembre y parte de diciembre. Entonces, entre una muerte y un accidentado o accidentada. Ok, sueños premonitores, Tauro, vas a soñar también con cosas que te van a estar avisando con sucesos. Tú tienes mucha intuición y percepción, tienes mucha capacidad en la parte espiritual, pero hazle caso más a tus sueños. Punto importante, no duermas con los brazos cruzados, no me duermas también con espejos en frente. Y visualmente, antes de irte a la cama a dormir, que vas a agarrar el sueño, no te pongas a ver películas negativas de demonios, de brujería, o chicería, o nada negativo. Porque eso te lo llevas al sueño y atraes demonios y atraes malas energías, Tauro. Ok, por última parte, es importante que te mantengas alejado y alejada de tu familia. Recuerda que la familia solamente está para chingar, para criticar, entonces no va a cambiar tu familia. No están arrepentidos ni arrepentidas por lo que hicieron o por lo que hablaron de ti, porque obviamente te señalaron y te crucificaron. Así que tú estás muy bien así, mantente al margen y pon tu línea. Ahorita estás para pensar en ti, para que tú seas tu propia prioridad. Ok, vienen ofrecimientos, oportunidades para ti, Tauro. Aprovechalas antes de finalizar el año. Números de la suerte, 15, 14, el 12, el 88 y el 66. Este año se va el 302 y el 912. El color rojo, azul, rey, verde, negro, amarillo y naranja te van a favorecer bastante, Tauro. Voy con los Géminis, mis queridas y queridas guerreras de Géminis. Esta semanita que estará transcurriendo y que se estará suscitando. Recuerda que es súper importante, Géminis, suscribirte y activar la campanita para que tú así cada semana, Géminis, escuches tus recomendaciones lógicas y seguir la cuenta de Instagram que se llama Tarot Lanchugle Ruiz. Vámonos con Géminis. Géminis, planificaciones, planes, proyectos, compras, ventas, actualizaciones, documentos, negociaciones estarán transcurriendo y estarán muy a tu favor. Solamente no lo hables, no lo cuentes, no lo digas. Tienes una boca muy suelta, una lengua muy suelta. Trata de conectar tu cerebro con tu lengua y fíjate las consecuencias que pueden generar tus palabras. Trata de ser más cuidadoso y más cuidadosa. ¿Por qué? Porque la lengua castiga. Entonces, aparte que la lengua castiga, la gente es muy envidiosa y tú eres uno de los signos Géminis con más envidia y con más energía, sobre todo vulnerable a contaminarse. En esta carta habla también una carta positiva de triunfos, de alguna situación que dejases postergada en tiempo pasado que la vas a retomar, pero también te habla de un encaramiento, enfrentamiento que estará transcurriendo, se estará suscitando. La carta de la estrella con la luna las tienes juntas. Aquí marca también de una situación que transcurrió en tiempo pasado que se va a aclarar y se va a arreglar. Tú no te vuelvas a involucrar sexualmente con personas que ya te involucraste porque te van a ser pretendientes o pretendientes del pasado para que tengas intimidad. Ojo con esto, cuando nos volvemos a meter con personas del pasado, ¿qué es lo que pasa? Nos contaminamos y nos bloqueamos energéticamente. Entonces, tú ahorita estás para protegerte y estás para no volver a tropezar con las mismas piedras Géminis. Ok, los que no tienen pareja de Géminis, no es momento de que te pongas a tener pareja porque te sientes solo, porque te sientes sola. Ahorita lo que resta del 2022 es momento de ahorrar, de cuidar, de no gastar en cosas innecesarias y va a llegar una persona adecuada para ti el próximo 2023, que es el próximo año, mi querido y querida guerrera de Géminis. Los que tienen pareja de Géminis les marca que estarán celebrando algún cumpleaños, el festejo por parte de la familia de su pareja o por la o lo que es la pareja, pero marca algo que van a lograr juntos, algo que se va a concretar, como te mencioné, en contratos, firmas, trámites, negociaciones. Solamente ten mucho cuidado con la presión alta, con la presión baja, con mareos, con sustos o con alegatas, con vecinos o parientes. Ahorita trata sobre todo de mantenerte muy al margen, trata de descansar, trata de dormir mejor, cuídate del estrés también, Géminis. Y por última parte, Géminis, al salirte esta carta del colgado, habla también para muchos de los Géminis les salen compromisos. Esos compromisos se visualizan con una pareja, se les visualiza en una semana y un mes muy fértil para que vayan a hablarle la cigüeña y hagan la tarea. Entonces habla también una situación de embarazos o situaciones embarazosas. Recuerda que la carta de embarazo es situación embarazosa o un embarazo en puerta. Ok, en la carta del colgado solamente no seas tan confiado, no seas tan confiada como te he mencionado. Trata de ser cuidadoso con tus palabras, con lo que publicas en redes sociales y no cuentes nada a nadie de tus planes o proyectos. Ok, mi querido y querida guerrera de Géminis, viene un viaje en puerta contigo y es momento de hacerte algún cambio de look, cambio de imagen. Números de la suerte, 14, 26, 82 y 37. Utilíceme colores naranjas, verdes y azules Géminis. Continuamos contigo, mi querido y querida guerrera de cáncer, que estará transcurriendo y que se estará suscitando en torno a esta semanita. Cáncer, puntos muy importantes en esta semana. Te habla de una pérdida segura, habla sobre todo, esta pérdida está involucrada con una muerte, con una enfermedad, con la parte económica de algún robo o pérdida que vas a perder dinero, teléfono, cartera, algún objeto material. Ten mucho cuidado con andar distraída o distraído esta semanita cáncer, ok? También habla sobre todo que es momento de ponerle más caso a tu salud, física, mental y emocional. Te has estado descuidando muchísimo, te has estado tirando la milonga, te has estado viendo muy débil, muy decaído físicamente, ok? Y esto te atrae mentalmente. Entonces es momento de sentirte bien, de hacerte algún cambio de imagen también contigo, de comprarte zapatos nuevos, de la ropa que ya no utilices hay que regalarla o venderla, de preferencia para que no guardes allí energías negativas. Y recuerda que tú eres un signo de mucho de renovarte energéticamente. Marca que va a haber una persona cáncer que va a estar cambiando mucho su actitud y comportamiento hacia ti, por lo cual andarás muy desconcertado, muy desconcertada, sacada de onda por dicho cambio tan repentino. Pero también te estarás enterando de verdades que van a salir a relucir y van a salir a flote. También te recomiendo que te pongas a hacer ejercicio, que te pongas en forma. No te digo que te pongas bien así, fortachona o fortachona, pero tener una mente ocupada. Recuerda que la clave ahorita tú necesitas tener una mente ocupada, una mente ocupada. Cáncer no tiene tiempo para pensar en estupideces. Puntos importantes. Estás arrastrando cosas del pasado que estás hablando del pasado siempre o cosas que estás traiendo del pasado que necesitas procesarlas, digerirlas y soltarlas, porque si no esto te trae bloqueamientos de caminos y no te deja avanzar cáncer. Cosas que tienen que ver con rencores, resentimientos, remordimientos, daños. Entonces esto hay que dejarlo atrás, mi amor. El pasado solo sirve para reflexionar, para aprender, para repetirse ni para mirar atrás. Ok. Habla también una situación en 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 los casos de cáncer. Ojo con esto. Marca de la pérdida. Esta pérdida puede ser también de un bebé, pero también habla de una situación de 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 una caída. Esta caída puede ser alguna lesión, algún golpe, algún choque o alguna situación que tiene que ver en riesgo o en peligro. Ojo con esto cáncer en salir tan tarde en la en la noche esta semana de que se te hizo fácil y te invitaron para acá o para allá. Aguas. Ok. El diablo va a andar suelto para algún peligro o provocación. Entonces es muy importante antes de tomar decisiones o de reaccionar ante una circunstancia o situación. Piensa bien las cosas. Ok. Piensa qué consecuencias pueden generar esas palabras, esos actos. Ok. Una operación en puerta. Esta operación es operación de salud o un problema de salud que se avecina contigo. Y es una persona de tu sangre muy, muy arraigada, muy vinculada. Ok. También aquí nos está marcando que los que no tienen pareja de cáncer, habla de personas casadas o personas con una relación y te puedes meter en un problema en cáncer. Aguas con esto con quienes te involucras. Los que no tienen, los que tienen pareja en el caso, perdón, los que tienen pareja ya de cáncer, ojo con esto, con quien te metes, porque aquí habla sobre todo situaciones en las cuales te puedes meter también en problemas. Si tienes pareja se te va a hacer fácil, el diablo va a andar suelto para que tú caigas en alguna provocación o te miscuyas o te involucres en la parte sexual o emocional. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran cáncer. Ok. Continuando contigo, puntos importantes en cuestión de salud. Hay que cuidar de no cargar cosas pesadas y cuidado con lastimarte la espalda, como también con alguna situación de alguna cortada. Esta carta hace mención sobre trata en este punto importante, sobre todo trata de tener mucho cuidado también con cuestiones que tienen que ver con comer en la calle, con comer en la calle, con enfermarte el estómago y habla de una situación de no estés cosechando a personas, a tus hijos, hermanos, hermanas. Recuerda que si a ti te hicieron un daño o un odio, te lo hicieron a ti, mi amor. Entonces no trates de meterles veneno, meterles cizaña por lo que a ti te hicieron. Ok. Trata sobre todo de cada quien va a hablar como le fue la feria. Trata sobre todo de separar tu odio o tu rencor o tu resentimiento, que tú tienes hacia una persona y no querérselo meter a otras personas. Ok. Cada quien va a pagar lo que hizo, mi amor, antes dijimos de este mundo. Ok. Recomendación. Trata de echarte perfume por las mañanas antes de salir a la calle. Esto te va a ayudar mucho en la neutralización de energías. Y también trata de darte un baño con canela. Vas a hervir dos litros de agua con canela. Azúcar, pero una tiene que ser azúcar morena, azúcar canela. Vas a decir azúcar canela. Sí, vinagre blanco y miel de abeja con una ramita de ruda y romero. Hierves todo y te vas a hacer este baño antes de dormirte. Y en la mañana al despertar ya te bañas normal para que. Es un abre caminos, mi amor, una limpia. Ok. Cáncer. Números de la suerte contigo. Son el catorce, el treinta y siete, el noventa y dos y el sesenta y seis. También úsame el doce y el ciento veintiuno. Te van a favorecer bastante. Usa el color rojo, el verde y el naranja. También te van a favorecer bastante, Cáncer. Continuamos contigo, mi querido y querida guerrera de Leo, que estará transcurriendo y que se estará suscitando. Recuerda que es súper importante seguir la cuenta de Tarot, la Chile Ruiz en Instagram. Tengo consultas gratis, limpias, abrecaminos y toda la parte espiritual que te estoy brindando. Ok. Voy contigo, Leo, esta semanita que estará transcurriendo y parte de lo que se estará suscitando este mes de septiembre. Leo, no te estés automedicando. Ok. Ten mucho cuidado con problemas de salud en cuestión de automedicarte o cuestión de que fulanito, fulanita te recomendó que utilizaras cierto producto, cierta, cierto medicamento. Ten mucho cuidado con esto porque por algo te sale. También aquí nos marca, trata sobre todo de no meterte en problemas de, de, de otras personas en discusiones de tus hijos o problemas de, de familia de hermanas, hermanos. Entonces, ahorita no te metas, no pines porque vas a salir embarrada. Y pues ten mucho cuidado con eso. Trata de mantenerte muy al margen en cuestiones de lo que hablas y lo que opinas. Recuerda que cada quien como quiere, vive como quiere vivir y tú no eres perfecto ni perfecta. Entonces, entonces también trata de controlar ese temperamento, ese carácter que tienes muy fuerte, que por eso se alejan personas por tu mal carácter también. Entonces es mejor ahorita ni le muevas, ni le busques ruido al chicharrón. Ok, hay una persona que se siente de caída emocionalmente, anímicamente y en muchos aspectos. Es una persona de tu familia que decidió tomar ciertas decisiones, pero es una persona de tu familia, pues definitivamente una persona que está pagando lo que hizo, mi amor. Así que yo sé que amas a tu familia y la verdad que nunca te vas a atentar el corazón en ni dudarlo en apoyar a tu familia a pesar de lo mal que se ha portado contigo. Pero yo al salirme esta carta habla sobre todo de una situación que se viene para abajo. Hay una persona que se quiere ir, se nos quiere ir al otro mundo. Entonces veo una persona de caída, pero una persona que quiere controlar esta situación por parte de tu familia. Cambios importantes. Leo en la parte laboral profesional vienen cambios importantes. Es momento también de demostrar que tienes capacidades, talentos, dones, virtudes. Eres una persona que tiene muchas capacidades, pero eres muy inseguro y insegura de lo que puedes hacer y en lo que te puedes llegar a convertir. Si quieres invertir en un mini negocio o negocio, será muy favorable. No metas personas de tu familia. Solamente te lo digo. Ok, están llegando los mensajes en la cuenta de Tarot, la chula Ruiz en Instagram. Ya tenemos 500 ganadores, eh? 500 ganadores. Así que empiecen a mandar mensajes. Tú que eres Leo a la cuenta de Tarot, la chula Ruiz que está aquí. Continuando contigo, Leo. Ok, damos un minuto, un segundito de break. Mira, Leo también viene. Vas a salir de viaje. Te van a invitar inesperadamente alguna convivencia, convivio, comida, festejo, cumpleaños, celebración. Pero hay algo de ti que te sientes vacío, que te sientes vacía. Sé que una pérdida de una persona que no has podido superar, una persona que se alejó o alguien que hizo una situación negativa en tu familia. Recuerda que cada cabeza es un mundo y no quieras tripular y cambiar la manera de pensar de cada persona. Ok, mi querido y querida guerrera de Leo. Ok, aquí marca también. Trata de tener una Biblia bendita en el Salmo 91, en la sala o recibidor de tu casa. Te va a ayudar muchísimo a la prosperidad y a la abundancia. Ponme 12 monedas de diferente valor en las páginas, mi querido y querida guerrera de Leo. Y también trata de tener una copa de agua bendita. Necesitas neutralizar la energía en tu casa. Cuídate mucho de la presión, del azúcar. Te lo digo cada semana porque soy casi tu doctor y tu y pues te casi me meto ahí para jalarte las orejas. Cuídate la salud, Leo. Ok, puntos importantes contigo, Leo, también que tienes que percatarte. Habla del embarazo de una persona en tu familia. Se avecina un embarazo, nacimiento de nuevos simbos en tu familia y también marca una situación que vas a arreglar en cuestiones de trámite, pasaporte, documento importante legal. Vas a estar haciendo movimientos y será factibles, muy favorables para ti. Ok, también para los que quieren cambiar de trabajo, será favorable o pedir algún aumento, también será favorable. Es momento de alzar la voz de no quedarte callado, callada. Habla de algún enfrentamiento, encaramiento que estará transcurriendo. Los que no tienen pareja de Leo, vienen personas que no van a ser favorables y positivas para ti. Espérate el próximo año. Ahorita no hay prisa. Los que tienen pareja de Leo, yo veo que la pareja de ustedes, Leo, estará un poquito decaído, decaída, Leo, en cuestión, en cuestión de salud o anímicamente, se va a sentir muy decaído, muy decaída. Tú eres un signo muy fuerte con tu pareja. Eres un signo que da palabras de aliento y trata de entender más a tu pareja. ¿Ok? Y también Leo, si tienes hijos, si tienes hermanos o hermanas, hablas de una situación de enfermedad o de riesgo. ¿Ok? Aguas con esto. Y en cuestiones de trámites, si te vuelves a salir, y te lo he estado avisando en semanas anteriores, te vuelves a salir una situación de algo que había quedado postergado, o algo que no había concluido, se va a retomar nuevamente, Leo. ¿Ok? Un viaje en puerta, vas a hacer alguna compra también o venta, de algún carro, de alguna casa, de algún cambio en tu casa, remodelación. Es importante mover los muebles en nuestro hogar, mover las energías. También es muy importante que me pongas una cruz con cal blanco en la puerta, en el piso al entrar. Haces la cruz con cal blanco, la cierras con cal blanco, azúcar, canela y sal. Esta cruz es una manera de protección a tu hogar y en protección a que no caiga nada, ninguna maldición, ninguna negatividad, ninguna brujería a tu hogar y a todos los que viven dentro. Vas a dejar que esto desaparezca. Puedes aparecer en un día, como en un mes, como una semana, como en tres horas. Es dependiendo de lo cabrón que esté la energía negativa en tu casa. Ok, Leo, ahorita por el momento también trata de comprarte algunos calcetines nuevos, algunos zapatos nuevos para que pises con firmeza y nuevos aires y nuevos horizontes. Números de la suerte, 14, 7, 12, 67, el 6, el 7, el 12, también usame el 86 que te va a favorecer bastante. Ok, usa el color naranja, el blanco y el rojo. Son fabulosos para ti esta semana y parte lo que se suscita septiembre. Voy con Virgo esta semana. ¿Qué transcurrirá con los Virgo? ¿Qué estará transcurriendo y qué se estará suscitando? Recuerda suscribirte y activar la campanita para que tú cada semana escuches tu recomendación astrológica. Ok, Virgo, pon mucha atención Virgo esta semanita. Esta semana Virgo es momento de estar más tiempo con tu familia, de convivir en familia. Recuerda que la familia es lo más importante que tenemos. Viene un golpe fuerte en cuestión de salud o de caimiento de una persona que es el pilar fuerte en tu familia. Y tú eres un signo que también das protección en tu familia. Te van a necesitar también los que tienen pareja de Virgo, una persona, bueno, en tu pareja de una cuestión de salud en cuestión de alguna operación o algo en el estómago o algo que le van a operar o algo que está creciendo esa parte de su salud. Entonces ahorita vas a te va a llover y te va a mojar y te va a lloviznar, pero recuerda que lo malo pasa y lo bueno pasa y todo es crecimiento para tu conocimiento. Este mes de septiembre ya sabes que estás de suerte, pero también vienen cambios importantes, tanto positivos como negativos. Ok. Virgo, aquí marca también de una persona que te va a querer amenazar en el aspecto de que te va a querer chantajear o te va a querer crear un conflicto. Ten mucho cuidado el tomar una decisión por susto, por miedo o bajo influenciada por segunda o tercera persona. Trata de antes de tomar una decisión, pensar, usar la sensatez, tranquilízate y piensa las consecuencias que pueden generar y a quién te puedes llevar entre los pies. Virgo. Ok. Si hay contacto con la naturaleza, trata de meterte algún río, algún mar, río, mar, estanque o simplemente con agua a las de 4 a 7 de la mañana, que es la hora de Jesús con ropa blanca. Esto te va a ayudar mucho a la neutralización de energía, traes muchísima energía negativa. Cuídate de las brujerías y de los males de ojo. Tú eres una persona así que te pueden hacer rápido daño y aparte eres muy, eres muy, muy ingenuo, muy ingenuo. Entonces no detectas la gente mala, la gente mala onda y la gente que quiere afectarte con algún daño energético, con algún daño de brujería o simplemente a veces está con maldecirte. Te hacen un daño, mi amor. Así que ten mucho cuidado, Virgo. Viene también alguna pelea o conflicto. Ahorita no te pongas a también, no te pongas a enchalecarte. Tú eres un signo de que tiran piedras y tú devuelas las cachas. Entonces ignóralas, ignóralas. Al agua hay que dejarla correr, mi amor. Ok, ahorita enfócate en arreglar esas situaciones que tienen que ver con trámites, que tienen que ver con enfermedades, con salud, con con la estabilidad emocional de una persona. Y esto obviamente, pues se va llenando la bolsita y ya no tarda en tronar. Trata de ir a visitar tu muerto que falleció hace menos de siete años. Ve al panteón, habla con ese muerto que está contigo y que te sigue, que te guía y que te cuida. No estés tan distraído, tan distraída si vas manejando, si vas caminando con algún accidente o incidente. Así que ten cuidado con perder teléfono, perder cartera, porque ahorita traes la cabeza por otros lados. Ok, los que tienen pareja de Virgo, traten sobre todo de darle su espacio a su pareja y darte tu espacio a ti. Los que no tienen pareja, vienen relaciones muy tóxicas. Aguas con esto, Virgo. Números de la suerte, el diez, el diecisiete, el ochenta y uno, el cincuenta y seis y el treinta y siete. Ok, me voy con Libra. ¿Qué viene con Libra esta semanita? Recuerda que es súper importante suscribirte y activar la campanita para que tú cada semana, Libra, escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Ok, Libra, ¿qué es lo que viene contigo? Alegría. Vas a estar contento, vas a estar contenta porque vas a terminar alguna situación que habías dejado postergada o te van a dar una noticia positiva. En tu caso vienen cosas positivas contigo, pero también ahorita trata sobre todo de efectivamente estamos contentos y no falta quien venga a regar el tapete. ¿Verdad? Entonces trata de mantenerte muy al margen con alguna provocación y en la parte laboral es importante hablar, alzar la voz, pedir aumento, crecimiento, querer crecer en la parte laboral que estás. Si sientes que no hay crecimiento, pues salte de ahí, mi amor, porque te vas, el tiempo pasa y no perdona. Vas a planear algún viaje o te van a invitar a algún cumpleaños, festejo, celebración, aniversario y hay una persona que te va a decepcionar, que te va a traicionar, que te va a desilusionar, la fe que tú tenías por esa persona, la fe que depositaste o el sentimiento que depositaste se viene abajo, se desborda, te estarán desilusionando y decepcionando, mi querido y querida guerrera de Libra. Es el momento de que tú hables de que se has escuchado, de que alzas la voz, de que se haga valer también tu palabra Libra, ok? Ya, ya, ya es momento de quitarte la venta de los ojos. La gente no va a cambiar y es momento de vivir, disfrutar, que la vida es muy corta. Este viaje llamado vida es muy corto, mi amor, ok? Cuídate de personas que te están dando una apariencia que no lo son, de lobos, vestidos de opil de oveja. Esto te habla de personas que te están dando una apariencia que te van a querer atacar, te van a querer perjudicar. Debes de tener mucho cuidado a lo que comunicas, lo que hablas, lo que publicas en redes sociales. Por qué? Porque se están fijando qué estás haciendo, mi amor, y tú eres tan ingenuo, tan ingenuo también de que no detectas eso. Ay, no, Dios. Aquí marca también, sobre todo de una discusión o pelea, conflicto que va a transcurrir. Esto va a ser más relacionado en la parte familiar o en la parte de la pareja. Así que no pasará nada mayor. También no te ponga, no te exaltes porque te exaltas. Libra. Ok, puntos importantes. Trata de tener alguna planta de ruda o sábila o romero en tu casa, en la puerta al entrar. Trata de tener un plato blanco con azúcar, canela y sal, una cabeza de ajos, un trozo de canela, seis limones alrededor partidos en cruz. Esto déjalo por un mes para que energéticamente se vaya todo lo negativo. No es bueno decirlo serías en el hogar porque traes cosas negativas y traes maldiciones y traes sobre todo miseria. Entonces, no digan groserías en su casa. Pon esto. Trata de tener la Biblia abierta en el Salmo 91 para que atraigas prosperidad, casa, vestido y sustento, que es súper importante esto. Ok, números de la suerte, el 36, el 11, el 28, y el 47. Úsame el 64, el 3 y el 25. ¿Quieres más? Colores rojos, naranjas, azules y amarillos. Utilíceme estos. Libra. Me voy con los Scorpio esta semana. ¿Qué transcurrirá y qué se estará suscitando en torno a esta semana? Recuerda suscribirte y activar la campanita para que tú cada semana, Scorpio, escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Ok. Ok, Scorpio, ahí te va. Vas a tener una pelea fuerte. Y esto va a ser en familia o va a ser en pareja. Estas peleas, septiembre va a ser un mes de peleas. Casi la mayoría de los signos, casi me voy a tener que meter y jalarle las orejas. Entonces, vas a exaltarte y vas a explotar. Ojo con esto. Si estás tú en una relación, Scorpio, en la cual esa persona no está llenando todas tus expectativas, ¿qué haces ahí? No le hagas perder su tiempo y no pierdas tu tiempo. Ok, te estás descuidando mucho. Trata de ponerte a hacer ejercicio. Muchos se están engordando, otros se están adelgazando. Y es una manera de descuidarse. Hay que mantenerlo al margen, meterte al gimnasio, comer más sano, ten mucho cuidado con bebidas, con azúcares, ten mucho cuidado con refrescos. Esta carta es muy buena e importante. Viene prosperidad, viene dinero, viene trabajo, viene viajes, vienen contratos, negociaciones, planificaciones que van a estar transcurriendo. Probablemente te invitan a una fiesta, vas a ser madrino, vas a ser padrina, sea vecina, un festejo, una celebración muy importante. Familiar. Puntos importantes también, Scorpio. Veo también que vas a estar conviviendo en familia, como te mencioné, pero habla de una situación que tienes que despojarte, que tienes que dejarla atrás. No te pongas a hablar del pasado, que te hicieron, que hiciste, que lo otro. Ahorita, o el pasado quedó atrás, es importante soltar el pasado. El pasado solo sirve para reflexionar y aprender, para repetirse, ni para mirar atrás. Ahorita tú tienes que enfocarte en tus prioridades de crecimiento, de oportunidades y no van a venir y te van a tocar la puerta y decir, está Scorpio. No, trata de tocar puertas, se te van a abrir muchas. Si también en ese trabajo donde estás, estás viendo cosas injustas y cosas que no te están dando tu lugar, no te preocupes. Obviamente, primero hay que tener la vaca para poder hacer los casos. Es decir, busca otras oportunidades, se te abren esas oportunidades y dejas ese trabajo. Ok, es muy importante que cuides mucho tu salud mental. Tú eres una persona que sufre de estrés, que sufres de migraña y que explotas muy rápido. Y el que tengas un control de tu temperamento y de tus emociones, esto va a ser muy importante que lo tengas, Scorpio. Ok, trata también de tener mucho cuidado con enfermarse de tifuidea, de comer en la calle. De hecho, a ti ya, a muchos de los Scorpios se han enfermado tifuidea o tienen ya infección fuerte en el estómago. Tengan cuidado con esto. La carta del sol, no le andes contando tus problemas a tu familia, tus problemas de pareja o tus problemas personales, íntimos. Entonces, trata de mantenerte muy al margen con lo que hablas. Habla de una construcción de algún proyecto plan que vas a realizar o algún trámite en cuestiones de contratos, firmas, negociaciones, que será favorable. Trata de prender una veladora blanca, ir a la iglesia, mi amor, pedir de corazón, y también conectarte. Estarás muy conectado con tus muertos en tus sueños. Te van a avisar de sucesos que van a estar transcurriendo, sucesos que se van a estar presentando, y tendrás estos sueños llamados premonitores. Así que los vas a, los vas a, ponle atención, porque te van a estar avisando de sucesos que se van a presentar. Y advertencias, Scorpio, ¿ok? Cuidado con comer carne de puerco y con todo lo que tenga que ver con puerco o marisco. Aguas con esto, Scorpio. Números de la suerte, catorce, diecisiete, dieciocho, y el ochenta y uno que te van a favorecer bastante. Úsame el tres y el once. También colores dorados, cafeses, el amarillo, el morado, y el blanco para neutralizar energías. Úsalos en ropa o en lo que quieras usar. Es corto. Voy con Sagitario esta semanita que transcurrirá y que se estará presentando con Sagitario. Recuerda que es súper importante suscribirte y activar la campanita, Sagitario, para que tú cada semana escuchen tu recomendación astrológica totalmente gratis. Una persona en cárcel o vas a estar tú en un problema legal, una persona de tu familia en cárcel o en una acusación muy fuerte que se avecina o un problema legal en cuestiones de robos, deudas. Trata de tener mucho cuidado porque el diablo va a estar muy suelto para que tú caigas en una provocación o para, pues para meterte en un problema dióquiz, mi amor. Así que ten mucho cuidado con quién te metes, a quién metes a tu casa, aguas con esto, pero si veo una situación de conflicto, una situación de peligro, una situación en la cual vas a estar pasando un momento difícil económico, ¿ok? En muchos de los casos de Sagitario. En otro de los casos de Sagitario, les marca también un proyecto que se te va a venir abajo, algún plan o toma decisión. No te preocupes, los tiempos dios son perfectos. Si se te viene abajo algún proyecto, plan o toma decisión, es porque viene algo mejor, muerte que se avecina antes de finalizar el año, ¿ok? Tú cuídate mucho también de la cadera, de la cintura, de caerte o de alguna lesión, de quebrarte el brazo o el tobillo, aguas con esto. Cuidado también con problemas de respiración, cardíacas, todo lo que tenga que ver con el corazón, con lo cardíaco, con problemas de mala circulación, con problemas de los riñones, toma más agua, mi querido y querida guerrera de Sagitario. También aquí habla de hay que ser agradecidos, es momento, es momento de dar lo mucho que el universo y Dios te ha dado. Trata de hacer alguna obra de caridad, trata de llevar algunos taquitos, algunas tortitas o algún alimento a los hospitales, unos 10, 5 taquitos, pero sí es momento de que des algo de lo que el universo te ha dado. Estás muy desconectado y muy desconectada de la parte espiritual. Y recuerda que todos somos seres de luz, somos seres de energía. Y cuando nos alejamos de esta parte, pues está bien, mijo, pues somos más vulnerables a contaminarnos energéticamente. ¿Qué es lo que vas a hacer para protección y para neutralizar energías y para protegerte? Esto que te voy a dar yo, te va a ayudar mucho. Vas a agarrar una prenda de color roja, rojo, que ya no utilices, seas hombre o seas mujer. Me la vas a recortar en forma de tira. Listo. Ya que la recortaste, la vas a dejar por 24 horas con vinagre blanco, 6 cucharadas, con un trozo de canela, una ramita de ruda y romero. Déjalo por 24 horas, lo exprimes y te la vas a poner en la mano derecha que es con la que das y con la que recibes de preferencia. Tres nudos y dejas que los nudos desaparezcan y se rompa sola. Puede durarte una semana, como un mes o un día o dos días. Esto te va a ayudar mucho como mecanismo de defensa, protección, mi amor. Ok, trata de no ser tan inseguro, tan insegura, mi amor. Vienen cambios importantes en la parte laboral profesional, pero no seas tan inseguro. Hay nuevos caminos y horizontes que vienen para contigo, pero es momento de quitarte la venda de los ojos, de entender que tienes gente muy mala y gente muy, muy, pues que lo más quiere sacar beneficio o ventaja de ti. Ok, momento de que cierres ciclos con esas personas y trata de, mira, calladito, no des explicaciones, calladito, calladita. Números de la suerte, 63, 2, 84, 13, 23 y el 15. Te van a favorecer bastante. Usa el color blanco, el naranja y el amarillo. Vámonos con los Capricornio que transcurrirá esta semanita. Recuerda suscribirte y activar la campanita Capricornio para que tú así cada semana escuches tu recomendación astrológica totalmente gratis. Ok, qué es lo que viene con los Capricornio esta semanita? Capricornio, ten mucho cuidado porque vienen cambios importantes. Estarás tomando decisiones nuevas, decisiones sobre todo de hacer compras, ventas o sobre todo de hacer cambios en la parte emocional, sentimental quieres cerrar ciclos, pero yo sé que es importante que cierre ciclos, pero también aquí ten mucho cuidado a quien te llevas entre los pies. La carta del carro te dice que no vayas tan deprisa. Los que están conociendo una persona o que andan con una persona, no te vayas tan deprisa a quererte tatuar o quererte casar o quererte en drogar con algo o querer hacer algún crédito. Ten mucho cuidado con tomar decisiones drásticas precipitadas. Las peores decisiones que tomamos es cuando estamos enamorados. Ojo con esto o cuando estamos ilusionados. Marca para Capricornio que hay una persona de tu pasado que te hizo daño o que te robó o que te lastimó. Viene nuevamente tu presente en los próximos, por lo que yo veo, en los próximos tres meses. Así que ten cuidado con volverte a miscudir y involucrar con personas del pasado. También hay una persona que estará cambiando mucho su actitud y comportamiento. O sea, ti Capricornio andrás muy desconcertado, desconcertada, sacada de onda por dicho cambio. La carta del mundo con la carta del rey de barzos te dice que no te preocupes, que esto que resta el 2022 será un año de crecimiento para tu conocimiento y también será un año de que cierre ciclos, pero que ya no nos vuelvas a tomar. El próximo 2023 se avecina un año muy positivo y favorable para ti de cambios. Marca también la pérdida de una persona llegada a ti que se avecina. Está mucha casi nada de que se vaya el año. Pero también aquí marca dos muertos que tienes contigo, dos personas que están contigo, que te siguen, que te guían y que te cuidan y que te han salvado de sucesos fuertes en tu vida. Habla de una energía fuerte que tienes. Tienes dos muertos que están contigo. Recomendación que te voy a mencionar. Trata de prenderles una veladora blanca a estos dos muertos a las 12 de la noche. Pídeles eso que estás esperando. Ojo con robos y pérdidas materiales. Fíjate qué es lo que vas a firmar porque vas a firmar algún documento. Muchos cambios para los capricornios en la parte laboral profesional, en la parte de la salud. Cuídense de los riñones, cuídense de la asiática, de la espalda, de lastimarse, de cargar cosas pesadas. Y aquí marca que a muchos de los capricornios les dan unas ganas de correrlos o correrlas, o de quererlos o quererlas mover de áreas. Cambios importantes en la parte laboral. Ahora, importantes para las personas, pero recuerda que es importante también salir de nuestra zona de confort. Capricornio. Ok, es importante también hay que cortarnos el cabello, mi amor. Cuando una persona de capricornio se rapa, renace como el ave fénix. Rápate si eres hombre o mujer vas a decir, pero cómo me pides eso. Porque va a ser reinventarte. Rápate el cabello, rápate de preferencia a las 12 de la noche esta semana. Y el cabello lo pones en una bolsa negra, le pones tres nudos y vas a guardar esto. Y créeme, créeme, que te va a ayudar mucho la apertura de caminos. Ok, capricornio. Úsame el color blanco, úsame el verde y el rojo. Échate perfume por las mañanas antes de salir a la calle y trata de traer alguna cadenita o dije de plata, capricornio. Vámonos. Estoy volteando hacia acá porque me cala muy fuerte la luz, chicos. Ok, me tuve que quitar los lentes. Así que vámonos con los siguientes guerreros, pero te voy a dar colores que vas a usar también el blanco y úsame el rojo. Úsame otro número final, el 50. Ok. Voy con Acuario. Voy con los Acuario. ¿Qué transcurrirá? ¿Qué se estará suscitando? Contigo, Acuario. Recuerda que es súper importante que te suscribas y actives la campanita. Ok. Acuario, cartas fuertes como la carta de la justicia divina y justicia de Dios. Esta carta tiene contigo dos significados. Esta carta simboliza divorcios, separaciones, traiciones, disilusiones, momentos de que cierre ciclos, pero la carta esta está fuerte y que tienes que tener también cuidado con caer en provocaciones. Ok. Esta carta del fuego habla sobre todo una situación fuerte, pasional que vas a vivir. Y en otro de los casos de Acuario, aparte pasional, en otro de los casos es una situación en riesgo, en peligro que te quieren que te quieren inducir o te quieren miscuir ante un peligro o ante personas que te van a crear un conflicto. Así que trata de tener las antenitas bien alerta y ser muy sensato. Recordar que toda acción tiene una reacción. Si tú ves algo raro de ahí, aléjate entre el círculo que estás o en el que te estás involucrando. Estás en espera y en preparación. Viene algo importante para ti. Recuerda que pídelo, decrétalo, trata de hacer alguna oración antes de dormirte, no dormir con espejos en frente. Ya te lo he mencionado. No duermas con los brazos cruzados. Prende una veladora blanca, roja, verde, amarilla, azul y negra. Las seis potencias. Haces un círculo con cal blanco. Las pones y pides seis veces con toda la alma y el corazón. Eso que tanto quieres y deseas con las seis potencias. Marca sobre todo un avance. Mentira, traición, desilusión. Te van a querer perjudicar. Van a hablar de ti. Algún conflicto, chisme, dimiérate. Trata de tomarte las cosas no tan personales. De quien vienen, mi amor. Ok. Acuario. Puntos importantes. Come un poquito mejor. Trata de comer más saludable. Trata de cuidarte también en cuestiones que tienen que ver con el calcio, que tienen que ver con tus huesos, que tienen que ver vitaminas para el cerebro o vitaminas también para tu sistema inmune, mi amor. Ok. Hay que vitaminarse, Acuario, por alguna situación de alguna gripita que te puede tumbar y tú eres de los que te enfermas. Uy, olvídate, eres muy escandaloso y escandalosa. Ok. Puntos importantes. También hay una persona que va a querer, más que nada va a querer ponerte el pie para que caigas ante alguna situación, más que nada para que hagas el ridículo o para que fracases en alguna situación. Cuidado con esto. Cuidado con lobos vestidos de apel de beja, personas que te están dando apariencia que no lo son. Aguas con esto. Aquí marca enfrentamientos, encaramiento con una persona que estará transcurriendo. Tú mantente al margen. No va a pasar nada mayor. Y un viaje que estará transcurriendo también contigo. Y este viaje se visualiza en los próximos 60 días. O algo que vas a planificar, ya sea para alguna obra, construcción, proyecto, toma de decisión, que será favorable para ti, mi querido y querida guerrera de Acuario. Plan, proyecto que estará transcurriendo contigo. Ok. Esta carta de la, de rey de oros, también habla sobre todo en cuestiones de contratos, firmas, negociaciones, serán favorables. Trata sobre todo de tener mucho cuidado, no más, donde dejas tus objetos personales, marca de algún robo o pérdida, o algo que vas a andar un poquito distraído, distraída con esto. Los que tienen pareja de Acuario, les marca conflictos. Trata sobre todo de darle su espacio a tu pareja. Los que no tienen pareja, les marcan relaciones muy, muy, muy fuertes. O sea, estables, pero también muy pasionales. Ok. Acuario números 15, 13, 27, 82, 63 y el 33. Úsame colores blancos, dorados, naranjas, verdes, amarillos y azules. Voy con Pisces, que transcurrirá esta semana con los Pisces. Ok. ¿Qué es lo que viene contigo, Pisces, esta semanita? Recuerda suscribirte y activar la campanita para que tú cada semana escuches tu recomendación azológica, Pisces. Ok. Para Pisces andarás muy emocional, sentimental, pero también veo tristeza en tu familia. Veo tristeza, veo decaimiento ante una situación de alguna pérdida que pasó en tiempo pasado, o ante que van a descubrir algo que los va a poner un poquito decaídos o decaídas. En la carta de las de copas, marca favorable, la parte económica será de fluida, te estarán buscando, invitando algún proyecto plan o simplemente será, habrá un poquito más de trabajo. También trata sobre todo de, la recomendación que te voy a dar trata sobre todo de tener cuidado a quien le cuentas alguna crítica, por ejemplo, que hables de una persona, opines de una persona porque te van a querer grabar o te van a querer poner mal con esa persona. Entonces trata de tener mucho cuidado las palabras que dices y traes gente muy mala alrededor de ti. Envidias siempre las has tenido porque eres un signo que brillas con luz propia, que brillas por tu arte, por tu capacidad, por tu talento que tienes, Pisces. Ok, cuídate de algún bajón de la presión, de la ansiedad, que de repente te va a dar poquita ansiedad, pero si aquí marca planes o proyectos que realizarán tú o tu familia por un cambio de casa o cambio de ciudad o cambio en el hogar, alguna remodelación, vas a estrenar algo que va a ser algo, algo electrónico o algo que tiene que ver con, con, en tu casa con cama, sala, estufa, refrigerador, celular, algo que con lo material. Ok, Pisces, también recomendación importante, trata también de comer un poquito más sano, de comer más verduras, de caminar, de hacer ejercicio y es importante que te ponga las pilas. Eres muy decidioso y decidiosa y puedes arreglar un papel muy importante. ¿Qué esperas para mañana? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, mi amor. Así que ponte las pilas en cuestiones de trámites, contratos, negociaciones. Es muy importante que arregles documentos que te los van, se te van a abrir las puertas. Trae suerte ahorita y lo que son de lo que reza el 2022. Si vas a sacar algún pasaporte, visa o documento, será muy favorable para ti. Pisces. Ok, trata de sacar de tu corazón algún conflicto que te hicieron, algún algún que te golpearon o te hicieron algún daño físico, emocional y lo estás arrastrando. Entonces es importante ahorita dejar ese tipo de emociones y sentimientos atrás, porque solamente te traen infelicidad y te traen coraje y furia. Y tú eres una persona vengativa o vengativa aunque digas que no. Entonces marca ley de causa y efecto. Quien te hizo daño lo va a pagar, mi amor, sea quien sea. Tú no te preocupes. Ok, todo lo que sube, baja. Estarás en algún evento importante, te tomarán en cuenta y vas a conocer los que están solteros de pisces. Van a conocer personas muy importantes. Así que ahí va a estar una persona que yo puedo decirte que con la que te vas a involucrar. Ok, en los próximos meses que será de septiembre a noviembre, los que tienen pareja de pisces saldrán de viaje o algún algún festejo o algún viajecito o algún contacto con la naturaleza que será favorable y bonito. Recuerda que cuando tienes contacto con la naturaleza, pisces o sales de viaje, te renuevas, te reinventas energéticamente. Números de la suerte 7, 13, 32, el 06 y el 79. Así que utiliza esos números. Usa el color blanco, el amarillo, el rojo y el azul. También el azul rey y el verde te va a favorecer bastante. Nos vemos la próxima semana. No, hombre, me dan cuerda. Yo quiero seguir y seguir. Lo malo es que son horóscopos semanales. Es que más quisiera hacerlos más largos, pero para eso tienes que estar. Los hago bien largos. Para eso tienes que estar semana tras semana para que tú escuches tu recomendación astrológica. Ok, les mando muchos besos y abrazos. Siga la cuenta de Tarot, la Chule Ruiz aquí en Instagram, chicos. Les mando muchos besos y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Soy la Chule Ruiz. Bye. Si te gustó tu horóscopo semanal, no olvides dejar tu comentario, dejar tu like y compartir tu horóscopo semanal. Recuerda que también tenemos el canal alterno de horóscopos mensuales, semanales y toda la parte espiritual se llama horóscopos con la Chule Ruiz. Te voy a dejar aquí la información para que luego no digas que no se te dijo. Me puedes mandar a cualquiera de mis páginas y redes sociales en Facebook. Te voy a dejar aquí abajito en Instagram para que me mandes lo que quieras escribirme. Yo te estaré contestando. Igual si quieres información de consultas personalizadas, ahí estaré respondiéndote. Gracias.